bienvenidos a todos gracias como siempre por pasar por aquí por mi canal viendo este vídeo con los suscriptores que pues dos de vosotros os habéis animado a enviar pues un corto vídeo explicando cuál es la fragancia que os ha dado más cumplidos en esta semana que acaba de pasar así que yo también les mostraré al final las fragancias que he recibido un poquito más de cumplidos con respecto a otras ya que he usado muchas fragancias durante la semana que ha transcurrido y así que comenzamos ya el vídeo pero antes no te olvides de suscribirte al canal como siempre para seguir apoyando y avanzar más así que comenzamos con los vídeos de los suscriptores vamos allá hola soy Hugo Zamora mi fragancia favorita y con la que recibió más cumplida hasta ahora es Dolce Gabbana de One la versión EDP una fragancia exquisita ideal para otoño para una cita espectacular una fragancia que voy a tener siempre en mi colección espero que les guste que la hayan probado y mandar un saludo especial a Cristian desde acá desde Viña del Mar Chile hasta Roma y éxito en su canal y hasta la próxima saludos cuídense hola buenas Cristian muchas gracias por dejarnos volver otra vez a tu canal esta semana quiero presentar Armánico Profumo para mí es un campeón de cumplidos a mí siempre 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 esto es infalible es el bote pues como veis está cerrado pero porque es el tercer bote ya que utilizo podría ser Issa Lorenz y EDP pero es que la han reformulado en un año y pico y no huele como un día si no sería y EDP pero esto esto es infalible muchas gracias y un saludo bueno habremos visto que fragancias espectaculares que nos han mostrado y ahora te pues mostraré las que yo he recibido un poquito más de cumplidos con respecto a otras durante esta semana no he podido elegir una porque al usar tantas fragancias pues resulta un poquito difícil no de elegir solamente una te mostraré tres que me han dado más cumplidos que otras más y es Acqua di Parma Cuercha Cuercha es una fragancia tan pero tan atractiva o sea eso sí es completamente atractiva comienza cítrico un poquito aromático floral y el geranio y el musgo de roble que está presente con un punto de dulzura en la base del Tonkai que envuelve pues aquí he recibido cumplidos en ámbito un poquito más joven y lo he estado usando cuando salía cuando me encontraba con personas un poco más joven jóvenes y aquí le han conseguido aquí he conseguido perdón ese encanto esos cumplidos que me han dicho que huelo muy muy bien sobre todo el secado quizás un poquito resulta más como te digo más apreciable no que esta fragancia y la segunda que de vez en cuando también suelo usar las fragancias un poco descontinuadas para ver cómo rinde como que para usar un poquito también no porque no porque sean descontinuadas la voy a tener ahí guardadas no suelo usar también fragancias descontinuadas y en este caso te muestro un boss bottle intense un encanto absoluto aquí también ámbito un poquito más entre lo juvenil y un poquito más de lo maduro así es lo he estado usando también sobre todo como te digo después del trabajo y en las mañanas cuando también iba al trabajo en un canto de manzana sabemos que aquí la manzana está siempre presente en la manzana algo avanillada con ese punto de canela y que lo envuelve pues aquí he recibido sobre todo en las mañanas cuando iba al trabajo mucho cumplidos de excelente una lástima que ya está fuera del mercado y la última que también está usando que me ha dado cumplido más que nada en la escena de trabajo que hemos estado usando hemos hecho esta semana como 34 y después de cuando terminamos el trabajo también solía usar el ponerme está cuando nos encontrábamos obviamente pues esta de aquí laura en mazzone se tiene perdón últimamente seduction extremos pues es una cosa fantástica también comienza con los cítricos con la mandarina una mandarina y se percibe no tan fuerte pero ligera está presente después entra un poquito de violeta un poquito también del iris una ligera base de iris te puedes entrar a esa madera pero es una madera pasible muta pasible o sea uno como te digo como su mismo nombre seductor así es no es un embriagador un burro mut que te digo a medicina el sucio de esos no 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 al contrario es un buenísimo ut bien combinado con estas notas que te mencioné pues es sobre todo en este ámbito después del trabajo lo está usando en cenas cuando yo me cae mi casa me ponía y después salíamos a dar una vuelta con amigos también ámbito un poquito más que te digo en ese estilo lo he estado usando por la noche más que nada esta fragancia y me ha gustado a mis amigos y amigas también sobre todo así que esas fueron mis tres fragancias que he estado usando durante esta semana que me han dado un poquito más de cumplidos con respecto a otras queridos amigos estoy contento de haber estado aquí con vosotros a los dos suscriptores que han participado también les agradezco bastante por vuestra participación y bueno aquí se acabó el vídeo gracias por haber estado aquí no se olviden de suscribirse y nos vemos próximamente con más vídeos gracias y hasta pronto